Música Bueno pues ahora nos toca venir a divertirnos, divertirnos, danzando, entrenando, ¿cómo llamaríamos esto? Pasándolo bien, pasándolo bien, que es lo que hay que hacer y ser feliz Estupendo, bueno pues estamos con Sofía, Sofía el 50% junto con Cristina de Infinity Danza Estáis aquí ya 8 años largos, 8 años largos resistiendo aquí 8 años luchando, sí, sí, totalmente Y dando mucha energía Y dando mucha guerra Mientras estamos preparando vemos entrar niños mayores de todas las edades, esto está abierto a todo el público Eso está abierto a todo el mundo que quiera bailar y que quiera aprender un poco de la danza urbana Tenemos desde los 4 añitos hasta que el cuerpo aguanta Aquí tenéis 3 salas, cada una dedicadas a distintos niveles, a distintas edades Explícanos un poquito cómo funcionáis Pues sí, tenemos 3 salas diferentes donde los grupos que tenemos se van dividiendo O bien por edades, o bien por nivel, o bien por estilo Porque dentro de la danza urbana hay un abanico enorme de estilos también ¿Es lo que vemos en la tele o es algo más? No solamente esa especie de juego, esa especie de danza, lucha, ¿cómo sería eso? Yo te diré que es mucho más de lo que se ve en la tele Al final en la tele se ve un resultado, pero detrás de ese resultado hay mucho trabajo Y hay un montón de cosas que trabajar y que luchar para llegar a eso que se ve después En una jornada aquí vienen y lo primero que hacen, que lo hemos estado viendo, es un poquito de calentamiento Es imprescindible, calentamiento Exactamente, lo primero es preparar al cuerpo para lo que va a venir después Entonces lo que habéis visto hace un momento es eso Todos los grupos están preparando en esos primeros 10-15 minutos su cuerpo para trabajar Dependiendo de la clase lo que les toque Y luego a darle el ritmo Y luego no hay parón hasta que terminan Oye, yo la verdad es que me ha llamado mucho la atención por eso Porque están todos ahí esperando y el momento que llega el punto de entrada Entran con mucha ilusión, con mucha energía, muchas ganas, ¿no? Realmente sí, yo creo que es lo más bonito de nuestra profesión es ver eso Que entran felices y que salen todavía más felices Y entran con esa ilusión de ver qué les esperan en cada clase Que realmente saben lo que hay, pero esa ilusión la... Sí, pero todos los días es una vuelta de tuerca Esa ilusión la tienen Bueno, pues yo antes estábamos hablando con Sofía Y la decía yo, digo, explícame un poquito Ponme al día un poco en lo que es Infinity Dance Y entonces me decías, es que competimos Es que, digo, espera, espera Que esto de la danza no es venir a bailar Sino es venir a bailar Pero luego también hay una especie de preparación Para el que quiera subir ritmo Y competir Competir, pero no es una lucha No es un nada Sino simplemente competir en su estilo En los movimientos específicos Eso es, o sea, nuestra escuela es una escuela de formación Como te he comentado Pero siempre, pues eso, tenemos un abanico muy grande De posibilidades para cada alumno que viene Está la formación normal Hay gente que viene y simplemente viene porque lo quiere pasar bien Le gusta bailar Hay gente que lo ve como algo más aeróbico Para trabajar físicamente ahí más Y luego hay alumnos que quieren un pasito más Entonces, nosotros cuando abrimos Tomamos la decisión de crear unos grupos de competición Que son los que un poco se encargan de representar a Infinity En las diferentes ciudades de España donde nos movemos Y luego, aparte de esto Vosotros hacéis salidas a la calle aquí en León Y vais al carnaval Y vais a... ¿A dónde vais? Nos gusta mucho salir Y más a Cris Porque Cris en Tenerife siempre dice Es que allí se ha... Y digo, claro, pero allí no hace tanto frío Pero entonces, todo lo que podemos salir a la calle Y que todos los alumnos puedan participar Lo hacemos De hecho, ahora, pues nada En un par de fines de semana Nos vamos con unos cuantos de ellos Al desfile de carnaval A bailar y a disfrutar Y a pasar lo mejor que podamos Nos menciona Cris Nos menciona Tenerife Y es porque ellas han conseguido Que Infinity Una Tenerife y León Cada una de un sitio Y habéis conseguido montar este espectáculo al final ¿No? Pues sí, era como que en León faltaba O sea, nosotras hemos salido mucho a formarnos fuera de aquí Y siempre veíamos que en otras ciudades Madrid, Barcelona, Valencia Había escuelas especializadas en danza urbana solamente Y aquí no En ese momento, en 2014 No había ninguna escuela especializada Solo en lo nuestro, como yo digo Y nos surgió la oportunidad y dijimos Falta algo y tiene que dejar de faltarlo Así que... Oye, ahí vemos montón de calardones Explícanos un poquito Porque ahí hay muchísimo calardón Y eso no es publicidad Es realidad Eso es trabajo Y trabajo y trabajo Y bueno Siguiendo este sincera Nos ha ido muy bien Desde el primer campeonato que estuvimos Al final eso es un resultado De muchos alumnos que han pasado por aquí Que algunos siguen estando en otras categorías Porque al final empiezan Muchos de ellos con 8, 7, 8 años Algunos tienen ya 17 Y siguen compitiendo en su categoría Otros se han ido fuera Otros empiezan de nuevo Pero sí, sí La verdad que estamos muy contentas Pues bueno Aquí encontráis trofeos De aquí de León De Bilbao De Burgos De Barcelona De Madrid De Portugal De un montón de sitios Yo cuando quiero venir a Infinity ¿Cómo tengo que venir? Yo digo bueno Pues venga Me has llamado la atención Quiero venir ¿Y cómo hago? Me inscribo Me pregunto ¿Qué nivel tengo? No tengo ni idea de danza Ni de baile Ni de nada ¿Qué haces conmigo? Ya te digo Realmente mira Tenemos muchas maneras De ser contactados O bien aquí personalmente O por redes sociales Instagram, Youtube Correo electrónico Entonces siempre lo primero Es saber si ha bailado antes La edad que tienen Como te comentaba Nivel ¿Qué estilo de danza urbana Quieren trabajar? Y a raíz de ahí Pues vamos dirigiendo A cada alumno A su sitio Me integras en una clase Si vemos que está En un nivel Que se me escapa de las manos Por arriba o por abajo Totalmente Me adaptas Oye yo creo que esto Es una oportunidad importantísima Un cambio completo De estilo de vida De estilo De un poquito De formarnos Nosotros física Y mentalmente Totalmente Aquí sales Con otro estilo de vida Totalmente Totalmente Muchas gracias Nada a vosotros Y enhorabuena Por estos ocho años Que lleváis Y que seguíais Pues llevando el ritmo Por ahí Esperemos que así sea Por lo menos Unos cuantos más Infinitos más Infinitos Nunca mejor dicho Bueno pues ya llegamos En un momento De alto en el camino De reglas Estamos en En un centro termal El más grande De Castilla y León Y está En Santa María del Páramo Que parece mentira Que hoy estábamos comentando Que en Santa María del Páramo Haya El centro termal Más grande De Castilla y León Y que nosotros No lo conozcamos Si eso es Constamos con casi Más de 2000 metros cuadrados De instalación Tanto Termal como Lúdica En la que Mucha gente Mucha gente Sobre todo de León No la conoce Y es una pena Porque como bien comentabas Es el centro más grande De todo Castilla y León No hay ninguno Que nos supere Y es una gran pena Que mucha gente Sobre todo de León Capital No lo conozca Tenemos unas instalaciones fabulosas Llevan 12 años funcionando Y se lo estaba comentando Yo estuve aquí en la inauguración Con lo cual He visto todo el recorrido Y bueno Lo fabuloso que llega a ser esto Yo aquí puedo venir De todas las formas posibles Es decir Desde un día Porque me apetece Vengo Y desde dos horas en adelante Y a partir de ahí Puedo venir por meses Por trimestres E incorporarme A qué cosas Me puedo incorporar Tenemos una Carta muy muy amplia Realmente Puedes venir Como bien comentabas Únicamente A un día A disfrutar Para probar A ver qué tal es Y luego Si te gusta Y quieres ser socio abonado No tendrías ningún problema Que lo que comentabas Puedes venir Un mes Puedes venir Trimestre Semestre Anual Y luego además del agua Ofrecemos otros servicios Que son clases dirigidas Clases dirigidas Tanto de agua Como de otras actividades Eso es Ahora Aunque en este momento Estamos en la zona termal Luego tenemos una parte De arriba Que es un gimnasio Que viene muy muy bien equipado En el que también Se dan clases dirigidas Bien Tenemos Vamos a ir por aguas Clases dirigidas en agua De qué Clases dirigidas en agua Se diferencian En dos vertientes muy claras Una que es la natación Que cogemos absolutamente Todas las edades Empezamos con los más chiquititos Bebés que incluso Vienen de cuatro meses Qué bueno Son muy chiquitines Es un placer Incluso solo verles Ni dar la clase Y como disfrutan Eso es Y luego seguimos con los niños Que entran desde los tres años O así Hasta los doce Y luego a partir de ahí Adultos Adultos en todas las disciplinas Los que saben a nadar Los que no saben Los que más o menos Están aprendiendo Y tienen un nivel intermedio Todas las edades Sí, sí Luego aparte del tema Adaptación Tenemos también Un poquito de terapia ¿No? El aquallín ¿Qué más tenemos? El aquallín Hay mucha gente que no lo sabe Lo desconoce Es una de las clases vitales Que nosotros tenemos Porque se caracteriza En buscar la mejoría del usuario ¿Cómo lo hacemos? Son muchos ejercicios En los cuales nos lleva A mejorar el nivel del organismo Nos mejora en cuanto a la fuerza Flexibilidad Mayor movilidad Es una clase muy muy divertida Y sobre todo Que desempeña grandes mejoras A los usuarios Es tremendo Vamos a pasar ahora A los eco ¿Qué tenemos en seco? En los eco Saliendo de esta zona Tenemos el gimnasio Que el gimnasio Al igual que el termal Puedes pagar la entrada de un día Puedes hacerte Abonado de un mes De trimestre Semestre Todo igual Y además de eso Tenemos clases dirigidas En las que ahora Nuestro fuerte Sobre todo es La gimnasia de mantenimiento Que es una gimnasia básica En la que buscamos Que el usuario Más o menos Pues mejore un poquito Todos los aspectos Coordinación Todo esto Y luego también Una clase de full body Que es igual que la anterior Pero con más exigencia A nivel de intensidad Un poquito más fuerte Un poquito más cañera Bueno Yo vengo aquí Y me comentabas Puedo estar Combinar agua Y gimnasio Pero luego también Tenemos un apartado Muy importante Que son los masajes Eso es Además ¿Qué tipo de masaje es lo que dais? Tenemos mucho tipo de masaje Al igual que esto Tenemos una amplia carta De masajes Si es verdad Que son todos los masajes relajantes En los que buscamos Que el usuario se relaje lo máximo Completar una experiencia inolvidable Que se combine el agua con el masaje Para que eso sea Una experiencia de relajación única Perfecto todo Bueno Nos falta lógicamente decir ¿Cuándo podemos venir a Santa María del Páramo? ¿Cuándo podemos venir a León Termal Sport? Podemos venir desde las 10 y media De las 10 y media de la mañana Hasta las 1 y media Y luego ya por la tarde Cerramos esa horita de comer Por la tarde de 5 a 10 Exceptuando viernes, sábado y domingo Que abrimos una hora más Hasta las 11 de la noche Bien Y otra cosa muy importante Aquí los niños pueden venir A hacer todos los circuitos y demás Pero a las 7 de la tarde Los niños ya se retiran Por si acaso hay alguien que dice Es que a mi los chavales Mete mucho grigay y tal No hay ningún problema A partir de las 7 de la tarde Esto queda solamente para adultos Correcto Nosotros diferenciamos Horario infantil Y horario global En el infantil Está únicamente niños y adultos ¿Vale? Que es mucha gente que tiene controversia Es decir Pero es horario de niños ¿Pueden venir adultos? Sí Pueden venir también adultos Pero si es verdad que a partir Familia Correcto Perfecto Si es verdad que a partir de las 7 de la tarde Como bien comentabas Queda totalmente excluidos los niños Para centrarnos en los adultos Exactamente Entonces ya discriminamos un poquito Y decimos Oye pues mira Yo es que me molesta Porque yo soy muy pejiguera Bueno No hay ningún problema Aquí se adapta Oye La verdad es que es un descubrimiento Cuando yo lo vi por primera vez Me parecía imposible Que esto pudiera encontrarlo Y lo he encontrado Lo he vivido Lo he disfrutado Y ahora queremos que ustedes lo disfruten Que vengan aquí Que estén como estamos Como nosotros Todo Todo La parte de Aquagin Se hace en la parte final En la parte final Porque sobre todo Es un horario En el que también está abierto De cara al público Y lo que buscamos es que La zona de aquí La pueda disfrutar La gente que paga su entrada Y la zona del fondo Que es donde damos la clase Es única y exclusivamente Para impartir esa clase Oye se me había olvidado Tenemos sauna también Tenemos la sauna de vapor La sauna seca Tenemos de todo Los chorros De todo tipo Y milagros Esto es un lujo Un lujo la verdad Es un lujo Para una localidad Como Santa María del Páramo Y para un legón Con pocos habitantes Pero es un centro Muy 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 grande En el que es punta En toda Castilla y León Vamos a ver Bueno Cristian Muchas gracias Por llevarnos de la mano Un poco a disfrutar Y hacerle disfrutar A todos los espectadores Muchas gracias Gracias Bueno pues llegó el momento De buscar el momento De felicidad De encontrarnos bien De ponernos guapos La Pelu de Becky Un buen sitio en Astorga Pues ya estamos con Becky Con Olga El alma de la Pelu de Becky Estamos en ¿En qué calle de Astorga? Esto es el centro Corregidor Castilla número 10 Bueno Desde aquí estamos viendo El obispado Por si acaso alguien se pierde Y no se puede perder Hay que venir aquí A ponerse guapo Lo he dicho a la entrada Porque esto es una peluquería De señoras Pero aquí los chicos Tienen un sitio muy importante Hombre Hombre O sea esto es 50-50 Aquí es señora Y caballero Y caballero Y niños Por supuesto Aquí vamos Todo el mundo es bienvenido Aquí ya sabemos Que las chicas Tienen ya Como cosa ha sido Al venir Al lavado de cabeza Peinados Corte Pero que venimos A hacer los chicos Porque no solamente Es cortar el pelo ¿Qué más nos hacéis? Bueno pues A ver Hoy en día Las cejas Por ejemplo Están tomando mucho protagonismo Sí Que es algo que Dices Las cejas en un chico Sí Sí En verano Las mechas Las mechas Qué bueno Sí Sí Y cómo se lleva el pelo Cortado en los chicos Muy corto Todo esto rebajado Y aquí un poquito más suelto De pico Como hemos visto muchas veces Cómo se lleva Degradado El degradado sigue siendo O sea el corte estrella En chicos Es algo que todavía no ha pasado de moda Ni pasará Bueno Yo quiero comentarles Que venir a la pelu de becky Quitando los fines de semana Claro Los domingos Y los lunes Pero el resto Tenéis un horario Francamente Imposible ¿No? Desde qué hora De 10 a 7 En horario interrumpido Aquí estamos O sea que aquí podemos venir Porque No sé Por causas de trabajo O porque hemos venido de León Hasta aquí Y decimos Oye pues Antes de ir a comer O después de venir de comer Podemos estar aquí ¿Estáis abiertos? Sí En cualquier momento Una buena Ruta para hacer ¿No? Totalmente Y ahora Vengo Venimos El matrimonio La pareja Tenemos espacio ahí Cada uno con nuestros cortes Los sostenidos Sí Sí Y luego también Nuestros tratamientos Porque no solamente Se hace Lo que es el corte de masa Hay tratamientos específicos Para cada cabello ¿No? Sí Sí Además Nosotras Eso es algo que Lo llevamos muy a rajatabla O sea un cabello sano Se puede hacer Prácticamente lo que quieras Entonces Es algo en lo que nos preocupamos mucho Buenos champús Buenas mascarillas Buenos tratamientos O sea un pelo sano Algo saludable Es lo más Y luego que además Ese tratamiento Que dais aquí Luego lo podemos trasladar Al domicilio Para ese mantenimiento Del día a día Sí Porque vosotros también Tenéis un apartado De cosmética Para vender Sí 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 Ahí entran cremas Entran champús Entran acondicionadores Todo tipo de productos Todo Ahí Y luego Aparte de la peluquería Tenéis otro apartado Super importante Que es el maquillaje Sí Eso ya es el No va más Guau Además es algo Que me encanta O sea porque Saco la belleza natural Claro Y yo siempre lo digo Olga y yo somos un equipazo O sea Olga es una máquina Haciendo recogidos Y yo la parte del maquillaje Lo borro Lo siento Pero Es que Es verdad Sí Sí Entonces Bueno pues es Algo muy completo Que Que está muy guay Que es el complemento ideal Para que una persona Se sienta bien Dice yo No solamente quiero ir a la peluquería A cortarme el pelo A rebajármelo A asearlo Quiero sentirme cómodo Y a gusto Sí Y aparte del pelo Con su tratamiento Un poquito de belleza Sí Y bueno Lo más de lo más El completo Llega ahora ya Dentro de cuatro días Por cierto Dentro de cuatro días Vais a hacer Ay madre Siete añazos De la pelu de BX Siete añazos Dios mío Como pasa el tiempo Increíble Y luego llega La semana santa Momentos muy especiales Para ese cambio de look Para esa puesta al punto Por decirlo así Y luego ya llega Las comuniones Las comuniones Que es ese apartado fuerte Donde hay que buscar un poquito De Bueno pues Pues de ese punto especial Que dais Sí Que ellos cogéis a toda la familia Y le hacéis un algo Algo especial ¿No? Sí Sí De hecho Nosotras en comuniones Para todas nuestras clientas Ofrecemos la oportunidad Bueno La posibilidad De abril y el domingo O sea Es algo que Lógicamente Si Quien dice comuniones Decimos también Las bodas Ay sí Son días maravillosos Son días que hay que destacar Y hay que destacar No solamente el vestido Que el vestido Es algo muy importante Pero La belleza Es sentirse cómodo Yo creo que es el total Y mira Es más Te voy a contar una cosa Hoy en día Los chicos Los novios Bueno O sea El tema de la peluquería Es increíble Nosotras les preparamos O sea Ya llevan sus Prebases de maquillaje Sus cejitas Lo que hablábamos antes Un poquito de vaselina En los labios Es increíble Es algo Muy curioso Eso De no tocar La piel de un hombre Ni una gota de crema Ahora Dedicarle muchísimo tiempo Sí Y como luego Como a medida que van pasando Los años Como se nota luego Hombre Esa cara cuidada Que ya no es esa Esa grieta profunda Que hay Se puede sembrar Cualquier cosa Claro Qué bueno Oye Pues estamos en la pelu de BX Estamos en Astoria Estamos encontrándonos Fabulosamente Si nos sentamos aquí Y nos haces un tratamiento ya El completo Ahora mismo El completo ¿Quieres? Tenemos luego los productos Para poder llevarnos para casa Y mantener Ese estilo que nos dais Sí Como nuevo Seguimos en Astorca Y seguimos poniéndonos en forma Y qué mejor que ponerse en forma De la mano de un maestro Estamos con Manuel Manuel Ortega Manuel Ortega Que llevas un montón de años Educando a chavales Y a no chavales Educando en el deporte En contener un poquito Esas energías Y reeducarlas ¿No? Sí Ya Impartiendo clases Llevo 42 años Desde ayer Y en la práctica 48 años Con mi maestro Fernando Fernández Maestro Fernando Fernández Que a pesar de que ya tiene unos cuantos años Está ahí Como que no pasará nada La verdad es que es una persona increíble Porque siempre ha sido un gran ejemplo Siempre entrenando Siempre progresando Con unos grandes conocimientos Transmitiendo de una manera Fenomenal Para que el alumno sea capaz De progresar con esos conocimientos Es decir Esos conocimientos Saberlos Enseñar y educar Por supuesto Por supuesto Muy importante Un noveno dan Y que ha sido el pionero Del karate Hay un león Y uno de los pioneros en España En España Sí Y ha sido tu maestro Y el que te ha enseñado Pues a enseñar Te ha enseñado Me ha enseñado karate Y me ha enseñado vida También Sí, señor Cómo vivir Cómo comportarse en la vida Y cómo luchar en esta vida Sí, señor Bueno Este es un centro Que lleva ya un montón de años También aquí en Astorga Veintitantos años Que lleváis de actividad aquí Y que Veintitantos años Que se han demostrado Yo he estado viendo ahí Galardones tuyos Premios Alumnos que han conseguido Unos niveles espectaculares Y todo es Gracias a tu método Tu método firme Aquí se viene No se viene a divertir Bueno, sí se viene a divertir Pero se viene a trabajar Por supuesto Además El karate requiere Una gran concentración En el entrenamiento No es como A lo mejor otro deporte Yo salgo a correr Y puedo llevarme Música Y estar corriendo Y estar corriendo a la vez Son cosas estudiadas Para no lastimarse Y hacer las cosas con cabeza Por supuesto Oye Aquí desde qué edad Puedo venir a practicar el karate Bueno A nosotros Nos permite la federación Desde los tres años Fíjate Pero yo La verdad es que Solo admito a partir de cinco Porque tres me parece Muy pequeños Muy pequeños Sí Habría que hacer una clase Aparte para ellos Una clase de un pre-karate Con unos trabajos Que no fuesen exactamente Técnicas de karate Pero que les fuese dotando De un equilibrio De una coordinación Para después acceder A los movimientos de karate Entonces nosotros Admitimos a partir de cinco años Cinco años Sí Y tú tienes además Formados los grupos de trabajo Desde cinco años hasta Hasta nueve Hasta nueve Luego ya a partir de ahí De nueve a trece Después de catorce A dieciocho Dieciocho veinte Bueno eso es una hora Sí más o menos Y después ya la clase De los más mayores Que ahí bueno Tengo gente De sesenta y pico años Entrenando Y gente que viene de trabajar De trabajos duros Hasta no hace mucho Tenía incluso Un chico que Que era minero Y venía de picar de la mina Y venía a entrenar Y aquí desestresaba Todo el agobio Decía él Decía él Que los compañeros Le decían Pero tú estás loco Después de la viga Dicen pues mira Estoy más descansado Cuando voy a entrenar Después de Que el día que Me tumbo en el sofá Después de venir de trabajar Sí que es cierto Sí que es cierto Que es el deporte No solamente nos educa Pero mentalmente También nos ayuda Por supuesto Por supuesto Esta persona que tenía Un trabajo duro físico Y esa otra persona Que se pasa todo el día Sentado en una oficina El venir aquí Y cambiar de ritmo Esto tiene que ser un espectáculo Tengo un alumno Que tiene 62 años Que lleva conmigo 24 años Haciendo karate Y siempre lo dice él Dice para mí esto es Una vía de escape Además tiene un trabajo Un alto cargo En la Junta de Castilla y León Javier se llama Y la verdad es que Acaba siempre con mucho estrés Mucha carga de responsabilidad Desde uno y otro Y él le dice que el entrenamiento Dice yo he probado todo tipo de deportes Que todos son buenos Por supuesto Pero como este Ninguno me relaja Y me hace evadirme De todas esas preocupaciones Aquí les esperamos Porque yo creo que Okinawa Es el sitio Donde hay que venir No solamente a desestresar Sino venir a reeducarnos Porque es lo que En definitiva es el karate Una reeducación personal Sí Yo siempre lo digo A los padres Concretamente Por ejemplo Con los niños O los jóvenes No se trata de enseñar A dar golpes Sino El karate Tiene un contenido De valores Respeto Capacidad de sacrificio Esfuerzo Superación Que son tan importantes Como las técnicas en sí Eso es una de las cosas Que nos tenemos que mentalizar Que venir al karate Y venir a reeducarnos Y a conseguir unos mejores valores Ahí hemos visto Como los chavales Comparten Viven Y salen de aquí Hechos unos Unos grandes Yo creo que sí Sí La verdad es que Es algo muy satisfactorio Ver la evolución De un alumno Por ejemplo Sobre todo En los niños O en los jóvenes De tener un niño Que sea Muy inquieto Muy trasto Que después Se va educando Y encauzando De hecho Bueno El karate Se dice Karate do Que es el camino Do es camino O vía Karate El camino De la vía De la mano Vacía Do Karate Vacío Te Mano Entonces Es un camino Que se les enseña Que el día de mañana Bueno Pues si les sirve Para la vida Es una satisfacción Yo creo que sí Manuel Muchas gracias Por esta clase Que nos estás dando Y esa clase Que das todos los días A tus alumnos Señores Estamos en Okinawa Estamos en Astorga Y estamos Con un maestro Sétimo Dar Sétimo